como lo prometimos la semana pasada, bueno, el día de hoy estamos muy contentos de tener esta rueda de prensa acompañados pues de gente muy valiosa y por supuesto de la primera dama de nuestra ciudad. Quiero saludar a la señora Ana María Amaya, quien es empresaria y quien pertenece al equipo organizador de este concierto con Jesús Adrián Romero. También nos acompaña Carlos Mayorga, quien es el vocero de esta empresa que tiene a cargo este gran concierto para Ciudad Juárez. Nos acompaña hoy la directora de DIF Municipal, nuestra amiga la licenciada Lucía Chavira y por supuesto la presidenta de DIF Municipal y quien es hoy, bueno, parte fundamental del anuncio que haremos en esta mañana. Y digo parte fundamental porque es gracias a las gestiones de ella que logramos pues este acuerdo con la empresa para lograr buscar mejores condiciones para todos aquellos que quieren ir a disfrutar de este concierto, pero por supuesto dándole una causa y es respaldando la causa que DIF Municipal tiene, que es la de la protección de las familias y por supuesto, bueno, hoy quisiera ceder el uso de la voz al vocero de este evento para que nos comparta cuál es el anuncio que hoy venimos a hacer y después de esto será la presidenta de DIF Municipal quien nos compartirá también algunas palabras al respecto. Gracias David. A nombre del señor Francisco García, estamos aquí con la intención de invitar a todos los juarenses, a todos los paseños, a este magno evento que tenemos en Ciudad Juárez este fin de semana. Un evento por la paz en donde buscamos abonar en el bienestar de las familias en el bienestar de nuestra región. Jesús Adrián Romero llega este fin de semana ya sus tráiler llenos con equipamiento musical, escenario, luces, ya está empezando a aterrizar a Ciudad Juárez y a Chihuahua. Son dos equipos que serán montados a partir de este día considerando que en Chihuahua capital Jesús Adrián Romero estará este viernes y el día sábado nos engalanará aquí en Ciudad Juárez en el estadio Carta Blanca. Será pues a las siete de la tarde cuando se abra este escenario, un magno evento en donde todos estamos invitados y por supuesto agradecemos al presidente municipal y principalmente a su esposa la licenciada Rubí Enríquez porque nos estamos conjugando esfuerzos para poder poder impactar a mayor cantidad de personas. Entonces pues será la presidenta del DIF, Rubí Enríquez, quien nos dará los detalles de cómo vamos a conjugar esfuerzos para que todos los juarenses, para que todos los paseños acudamos este próximo fin de semana al concierto de Jesús Adrián Romero. Licenciada. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a Ana María Maya, por supuesto a Carlos Mayorga, a David Medina y por supuesto a nuestra directora Lucía Chavira, a todos y cada uno de ustedes medios de comunicación y público en general que nos acompañan. Bueno, pues yo estoy muy contenta y básicamente mi intervención es para agradecer, agradecer profundamente a los empresarios, a Francisco López García en especial que no nos acompaña el día de hoy, pero por esta gran iniciativa y por trabajar este de una manera unida y por pensar en DIF municipal para que sean beneficiadas familias de situación en vulnerabilidad. Bueno, el costo de estos boletos es de 340 pesos y va a ser un descuento, quedaría en 230 a cambio de un artículo, de un alimento no perecedero. Esto puede ser unas latas de atún, latas de sardina, azúcar, frijol, cualquier cosa que ustedes tengan, se les va a hacer el descuento en este boleto de este gran artista que nos visita y estaremos muy contentos de su concierto aquí en Ciudad Juárez. Entonces, pues más que nada agradecer a los empresarios por pensar en DIF municipal, por ser hombres responsables y solidarios y empáticos con nuestras familias juarenses. Entonces, muchísimas gracias a ellos y esperamos que mucha gente participe en esta donación a DIF municipal, que será de muchísimo apoyo para nosotros, porque déjenme decirles que nosotros tenemos apoyo en comedores. Se me ocurre ahorita que pudiera ser este donativo repartido en comedores, tenemos muchos comedores a los que se les apoya en programas permanentes de DIF municipal, pero tenemos muchos más que existen en nuestra ciudad de gente generosa, que cotidianamente les está dando alimentación a niñas, niños, adolescentes y nos buscan mucho para apoyo alimentario. Entonces, esto va a ser de mucho beneficio, estoy segura, para todos los comedores, bueno no para todos, para una gran cantidad mayor, aparte de nuestros programas alimentarios. Entonces, muchas gracias y esperamos que sea mucha gente la que participe en esta donación. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los compañeros de los medios de comunicación tuviera alguna pregunta. Este canje de los artículos no perecederos será en la taquilla que se encuentra ubicada en el Estadio Cartablanca desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde de hoy y hasta el próximo sábado. Entonces, pues, de 346 pesos que cuesta regularmente el boleto con impuestos, quedará en 230 con la intención de donarle al DIF estos artículos que serán repartidos posteriormente, como bien lo dijo la presidenta del DIF Rubí, Enríquez, a los comedores de nuestra localidad.